Ahí estaría, bien ¿Sí? Entonces, más allá Vuelvo a repetir Como veníamos A ver, espera un segundito ¿Sí? Bueno Vamos a alargar de nuevo entonces Para que quede grabado Hoy lo que vamos a ver Esperen, borro todo Ahí está Hoy lo que vamos a ver Son arreglos bidimensionales ¿Sí? Básicamente como vimos La clase pasada Un arreglo ¿Sí? O un O un Un array ¿Sí? Es una variable ¿Sí? Que puede contener Varios valores diferentes ¿Sí? Y que cada uno de esos valores Puede ser una variable Individual ¿Sí? La diferencia por ahí Con los arreglos bidimensionales Como lo dice la palabra Son arreglos que están en dos dimensiones ¿Qué significa esto? Que aparte de Ser arreglos Que van a tener columnas Como ya veníamos viendo También se van a distribuir Por fila ¿Sí? En este caso Van a tener esta forma ¿Sí? En lo cual Nosotros vamos a tener Como verán Una distribución Tanto de filas Como de columnas ¿Sí? Imaginen Que cada una De esas filas O columnas Imaginen Imaginen que cada una De estas Columnas Perdón Son las que ya veníamos Trabajando En arreglos De Unidimensionales ¿Sí? Y nosotros En ese caso ¿Recuerdan? Cuando hacíamos Referencia A los elementos O a las cajitas Que teníamos En cada una De nuestras Columnas Lo que hacíamos Era Nombrar Primero El arreglo Supongamos Que es Arreglo Acá ¿Sí? Nombrar Arreglo Y con subíndice Entre corchetes Entre corchetes La posición O el índice Donde estaba El elemento Que queríamos Conocer ¿Sí? En este caso Si quisiera conocer El contenido De esta cajita Le colocaría Sub1 En el caso De que quisiera conocer El elemento De esta cajita Sería Sub2 El de esta cajita Sería Sub3 Y así sucesivamente ¿Qué va a pasar? Esto Que como lo ven acá Son arreglos Unidimensionales ¿Sí? O sea que son En una dimensión Por ende Cuando nosotros Indicamos Un elemento Solamente vamos a necesitar Un valor De la dimensión En este caso La columna En el caso De las matrices Vamos a necesitar Indicar No tan solo La columna Acá vamos a colocar Columnas Sino también Vamos a necesitar La fila ¿Sí? Es como si Estuviéramos jugando ¿Recuerdan La batalla naval? ¿Alguno jugaba La batalla naval? Sí Sí, sí Bueno Básicamente igual ¿Sí? O como las piezas Del tablero de ajedrez ¿Sí? Perdón Como el tablero de ajedrez Entonces Nosotros Para poder hacer referencia A cualquier elemento Que tengamos Tenemos que hacer La combinación Tanto de fila Como de columna ¿Sí? En este caso Fíjense Lo que primero va Siempre Es la fila ¿Sí? Y después Viene la columna ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera Hacer referencia Por ejemplo A esta cajita O este elemento Sería Por ejemplo Que sea cajas Sería la fila ¿Qué fila es? La 2 Columna 2 ¿Sí? En el caso Que quisiera Hacer referencia Por ejemplo A esta Sería Fila 1 Columna 0 Sí, bueno En este caso No No se separa Ah, perdón Fila 3 ¿No se separa 3, profe? Sí, sí, sí Perdón Ahí lo corregí Fila 3 Columna 0 ¿Sí? Y así Sucesivamente Con los demás elementos ¿Qué nos da La versatilidad De trabajar en una matriz? Básicamente Que podemos Almacenar Muchísimos Más elementos ¿Sí? Pero Si queremos Hacer algo muy particular Podemos decir Que cada una De las filas Guarde Diferente Tipo de información ¿Sí? Y estos serían Los registros De esa información ¿Sí? Por ejemplo Que en la fila 1 Solo vayan Los animales Entonces De acá para allá Inserto varios animales Que en la fila número 1 Vayan Los autos Entonces de acá Inserto todos los autos Que en la fila 2 Vayan Lados de una figura Entonces inserto Los lados de una figura ¿Sí? Entonces me va a permitir El trabajar en dos dimensiones Poder Manipular mayor cantidad de datos ¿Sí? Sí 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 En realidad Depende Mucho del lenguaje Lo pueden hacer así No me acuerdo Si empecé Más adelante Lo vamos a ver En el ejemplo Era con coma Pero pueden hacer Fila Coma Columna O así ¿Sí? Esto es muy Notarial Algebraico O de Matemática Pero Supongo Que pese a int Como está desarrollado Pueden Trabajar con los dos Pero generalmente Es esta la forma Que la encontramos ¿Sí? Porque no se va a limitar Solo a dos dimensiones Sino que podemos tener varias Por el momento Solo vamos a ver dos Bien ¿Quedó claro? ¿Alguna duda Sobre este tema? ¿Los leo? ¿Los escucho? No, profe Claro Bien ¿Qué otro ejemplo De matriz ¿Qué otro ejemplo De matriz Pueden llegar a A considerar ¿Sí? En algún algoritmo Que se les presente Donde tengan filas Y columnas Profe Por ejemplo ¿En un mapa Puede ser? Sí ¿Cuál sería tu fila Y cuál sería tu columna En un mapa? Serían Las coordenadas Claro ¿Cómo se llaman Las coordenadas Que utilizamos Para indicar Puntos en un mapa? Latitud Y longitud Exactamente ¿Sí? Podemos utilizar Latitud Y longitud Decir que Las filas ¿El almanaque, profe? Un almanaque Y sí Sería días Y meses ¿Los almanes? Sí Podemos decir Que por ejemplo De la columna Cero A las siete Son Los días Y de la columna De la fila Cero Al doce Son los meses Entonces si estoy acá Va a ser el Mes Tres En este caso Del día lunes Ah no No sería Días Días de la semana Con días del mes Las filas serían Las semanas Y las columnas Los días Los días Exactamente ¿De 0 a 6 no sería? De 0 a 6 Sí Porque serían Siete días Exactamente Así que bueno En base a eso Ustedes pueden Trabajar de una forma Mejor Sí Un más No de una forma mejor Sino pueden trabajar De una forma un poquito Más Amplia En relación a los datos Que quieren manejar ¿Sí? Esto después Más adelante Lo vamos a convertir En algo Que Seguramente deben haber Escuchado En muchos lados Que es una base de datos ¿Sí? Generalmente Lo La El concepto matricial Después Se aplica En lo que es la parte De modelo de datos ¿Sí? O lo que es la parte De base de datos Así que al principio Podemos llegar a simular Como si fuera una base de datos Chiquitita Si se animan Pero Más adelante Ya Van a ver seguramente Con el profe Matías Un poco Matías de la Puente no Sino Matías Castro Un poco de introducción A lo que es Modelo de datos Base de datos ¿Sí? Bueno ¿Dudas sobre esto? ¿Puedo borrar? Al momento Vene muy bien Bien ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe Sí, sí, sí Sí, profe Sí, profe Ok Bien Bueno Como hacíamos referencia recién Básicamente Si queremos la llave En este caso ¿Sí? O el valor de llave Tenemos que hacer referencia Primero El nombre de la matriz En este caso Nuestra variable En primera instancia Sería la fila Y en segunda La columna ¿Sí? Primero fila Segunda columna Y ahí Como es una O sea, es un elemento Que hace referencia A una variable Va a tener un valor ¿Sí? En este caso El valor sería la llave Básicamente es similar Como venimos viendo En arreglos Pero La diferencia es que Trabajamos sobre dos dimensiones Vamos a ver el ejemplo simple No es un ejemplo simple Ah, bien Matriz muestra Ahí lo cargo Denme un cachito Ah, y después Después de esto Viene un ejercicio Bastante interesante Que va a ser Un poco desafiante Espérame un cachito Que cargo El ejercicio Es Mastriz simple Si me quieren ir preguntando algo Hasta que Lo encuentren No hay problema Yo tengo un problema Profe Pero no con la clase Ni con ningún tema De eso Sí, diga Le quiero consultar Sí Se relaciona Con lo que usted sabe ¿No? Sabe que tengo el teclado Sí Y el teclado Se me apaga de nada Yo estoy haciendo algo Y se apaga Y ahí estuve buscando En Google Y me sale USB 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 Sí Puede Puede ser falta de tensión En los puertos Puede ser la fuente No, pero le puse Fuente nueva Ayer Entonces la placa No está tirando La potencia A veces Es la entrada De los cables Hacia el teclado O hacia el mouse A mí me pasaba eso Se rompe Por el movimiento Y se Quiebran los cablecitos Sí, también puede ser Y vuelve a andarse corta Y vuelve a andarse corta Y vuelve a andar Sí, yo también pensé Que era eso Pero el teclado Es prácticamente nuevo Tiene un mes No, entonces Los puertos Hay algo en la tensión De los puertos Que está faltando Puede ser la placa base Sí Y puede ser también Según lo que leí en Google Que puede ser Que no sea compatible Con el sistema operativo No, no La única diferencia Entre 3.0 y 2.0 Es el bus El tamaño del bus Te puede andar Un poco más lento Nada más Yo tuve un problema De asimilar Y resulta que Era la actualización Del sistema operativo No me era compatible Con los periféricos Básicamente Tuve que borrar La actualización O actualizó los drivers O sea Que sea eso Puede ser Si es un teclado Que tiene así un Porque generalmente Lo que son Los dispositivos De entrada Vienen con un driver Genérico Va un driver No es un fin world Sino viene con un controlador Chiquitito Que es genérico Sí, entonces ¿Qué pasa? Los sistemas operativos Ofrecen Drivers genéricos De su sistema operativo Para poder Controlarlos Si por ahí El driver genérico Que trae el sistema operativo No es lo suficientemente Bueno O no se adapta A todas las posibilidades Que tiene el controlador Te conviene instalar El driver Del teclado Generalmente Lo que son Teclados mecánicos Los teclados gamers Por ahí tienen Algunos de esos problemas Porque tienen Otras funcionalidades Diferentes A las que ya está Acostumbrado El sistema operativo Por defecto Entonces conviene Así Instalar un driver Por ahí también Lo que te dice Tu compañero Es importante Si se actualizó El sistema operativo Muchas veces Windows En las actualizaciones Rompe algo No pregunten No pregunten por qué Pero rompe siempre algo Entonces quizás Cuando actualizó Los drivers Piso los que estaban Funcionando antes Y no funcionan Tan bien Como los que tenés ahora Si es un teclado De marca Fíjate si en la página Del fabricante Están los drivers E instalalos Si con los drivers Ya no funciona Yo tiraría Por algo de De tensión Y los pendrives Todos los mouse O el mouse Utiliza menos tensión Pero todo lo que Conectes al puerto Nunca te dijo Va a funcionar A una velocidad Menor A la que está conectado O algo así No Nunca Nunca me dijo nada ¿Son los de adelante O son los de atrás? Los de atrás Y atrás tengo Conectado El mouse también Pero Funciona Algo simple Como una configuración De ahorro De energía Claro Eso te iba a consultar Si tiene mucho consumo De energía Tenés placa de video Tenés muchas cosas Conectadas A los sockets ¿Intentaste probar En otro puerto? Cuando la prendes Hace un ruido Muy insoportable Así como que No No es serenita Entonces no No tiene tanto consumo Bueno No es un indicador Tampoco lo que estoy diciendo Pero Generalmente Cuando tiene mucho consumo Se nota Cuando uno tiene A veces la computadora Cuando tiene mucho consumo El mismo El mismo sistema operativo Te apaga algunas cositas ¿Y el consumo ¿Y el consumo por qué se da? ¿Cómo? Y el consumo Por tener Varios periféricos Conectados Generalmente Cuando le pones Una placa de video Le pones Un adaptador De red En PCI Y demás Eso genera consumo Y si la fuente Que es la que te entrega La potencia No llega Con la potencia necesaria Para cubrir todo ese consumo Generalmente falla Por ahí fallan los discos También si tenés Muchos discos conectados No sé qué tipo de discos tengas Pero también consume Por eso se recomienda Que antes de comprar una fuente Veas el consumo real Que tiene El CPU Y en base a eso Veas Porque por ahí encima Comprás una Que viene con 500 watts de potencia Pero no son reales Porque es un Un estimado No es No es potencia real No es certificada No es certificada Porque yo fui Directamente Compré la fuente Y Se la puse Sí, igual Yo probaría con otro teclado Que no sé El que tenés Y ahí en base a eso Verría Porque quizás Pueden ser también Temas de driver Y demás Pero si compraste fuente No vuelvas a comprar Porque Yo creería Que ahí se descartaría Te la cambiaste Todavía Con el teclado Y ya ¿Sos el mismo chico Que se le quemó la fuente? Sí Ah, el puerto entonces Chao Puede ser que sea Entonces la placa Mada Sí, sí Si se le quemó Si se te quemó La fuente Puede haber sido Una bajada de tensión O un trueno O algo así Sí Fue una bajada de tensión ¿Qué día fue? El lunes Creo que fue Sí, no La placa madre No sé si No es la primera fuente Que me quema Por una bajada de tensión Lo que pasa es que No se nota Pero la placa madre Sí sufre Cuando hay Bajadas o subidas de tensión Por ahí te salta El fusible De la fuente Pero Puede haber dejado pasar Algún Alguna alta O alguna baja Y eso hace Te hago una aclaración Perdón Sí Yo creo que Para que no tenga más problema De ese caso Lo que Por ahí creo que puede ser No sé Poner en la En el medidor de luz En la calle En vez de poner una térmica Que pongas un disyuntor Un disyuntor Sí Cosa que Cualquier variedad De tensión No, si tienes ¿Tenés disyuntor, güey? Sí Entonces un UPS Era un guioco casi Que sí Tiene todo Sí, lo otro que te conviene Es poner un UPS Cosa que cuando corte Sigue andando la compu Y la puedes apagar Sin ningún problema Pero es que cuando Vuelve O O cuando Se apaga de golpe También Eso también te hace cagar Los discos Si son mecánicos Es todo un tema La luz acá en La Rioja Sí Y otra cosa Cuando hay tormentas eléctricas Desenchufe Hasta el cable de coaxil Del modem Porque por ahí Tormenta desenchufa todo Porque por ahí Si tienen conectado Cualquier cosa Un router Una máquina O algo Va la tensión por ahí Y quema puertos Ethernet Tranquilamente Bueno Gracias Pero yo Para mí Si ya has fallado Varias veces Puede ser la placa madre Que esté fallando En entregar En mala atención A los puertos Puede ser No sé Habría que testear Depende de la máquina Que tenga No La máquina Debe tener Fácil A ver Yo salí De la secundaria En 2012 Ya la teníamos No Como 10-11 años Debe tener La máquina Por experiencia Cuando pasan Estas cosas Porque algo Necesita ser cambiado Ya Es como el celular Viste que llega un momento Ya la moda Del hermano Ya murió Deja la guía Está muerta Un señal El mal Ya no sirve Bro Ya la usaste Ya tiene su tiempo De uso Ya la amortizaste Igual también Depende del uso Exactamente Porque programar No necesita Tantos requisitos Como otros Programas Como diseño U otras cosas Similares No sé Yo te digo La verdad Depende De lo que estés Programando Yo en mi caso Si quieren Les muestro Para que vean Antes de Empezar las clases Yo Se las llevan A medio que Es técnico Y me dijo Que iba a andar Para programar Que iba a andar Bien Yo En este caso Tengo levantado Todo el ambiente Para trabajar Con un solo sistema Que son Dos servidores JBoss O sea De Java Tenemos un Fuse acá levantado Y tenemos un Acá abajo Un EAP Más Los programitas El Windows Y demás En consumo Fijo Estoy Se puede Al 100% Casi Memoria Al 73% Miren Y es para programar Bueno Y estoy dando La clase Supongamos Que A ver Cuanto me está Consumiendo En proceso Zoom 200 megas No me está Consumiendo Zoom O sea Que casi nada El resto Es todo En En ambiente Y es Y es una Y es una Miren lo que Está consumiendo El CPU Puro servidor Pro Si Si les va a pasar Por ejemplo Si trabajan Más adelante Vamos a ver Vamos a laburar Con React Y Node Y cada vez que monte Node y React Mínimo les come 4 GB Mínimo No tiene Placa No mal Que tengo 64 No es Es una Notebook Pero no Tiene la La integrada Video No usamos Casi Pero Bien Tendríamos Que gestionar Con el Secretario Tiene Computadores Para todo Entonces Pero Vayan Vayan viendo Que mínimamente Entre 4 y 8 8 para andar Tranquilos De RAM O sea que Lo recomendable En la Descripción De la computadora Que nos daban Va de Medianamente Básica O no Tendría que ser Como la Un i5 La mejor Entre i3 Y i5 Anda bien Sea lo que sea Está carísimo Todo Igual depende De la generación Si El i3 De décima De Intel Es igual que La i5 De novena Claro Yo bueno Tengo una I5 De Sexta Creo Que anda Bastante bien Nunca he tenido Problemas Así que 5 de Sexta Creo que es O de séptima No me acuerdo Bueno El tema es que Si Pueden andar Para programar Cosas simples Con Con por ahí Una computadora Base estándar Hasta 4G de RAM Pero después Más adelante Cuando necesiten Trabajar con Cosas más Complejas Que demanden Más procesamiento Les van a Consumir Bastante RAM Y cada servicio O servidor Que monten Si logran Por ejemplo En todo lo que es La parte de Servidores Y demás Las va a Consumir Entre 4 Entre 3 y 4 Gigas Siempre O un poquito Más Entonces Es relativo A lo que Programen Pero Por experiencia Les digo Que Con las Tecnologías Nuevas Con los Frameworks O sea Son las Herramientas Nuevas Con las Cuales Se está Programando Si demanda Mucha RAM Procesamiento Por ahí No hace Tanta Falta A ver La diferencia Va a ser En que Va a Compilar O va a Armar Su código Más rápido Más lento Pero RAM Si Mínimo Entre 4 Y 8 Igualmente Quédense Tranquilos Que Generalmente Las empresas Les entregan Los equipos Este equipo Que están Viendo ahora Es de mi Empresa No es Mío No es De mi Empresa Sí Encomodo Todo O sea Que Quédense Tranquilos Que cuando Empiecen A trabajar En una Empresa Ya les Entragan Los equipos Pero Nunca está De más Por ahí Si tienen La oportunidad De tener Un equipo Lindo Para ustedes Por si sale Algún trabajo Freelance O quieren Tener su Propia Computadora Ver Ver No lo piensen No lo piensen Como una Inversión De De un Elemento Para divertirme Piénsenlo En una Inversión De un Elemento Para trabajar Si es Como el Delivery Que se Compra La moto Como No sé El Albañil Que por ahí Va y se Compra la Máquina Para 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 hacer La mezcla O el O el Que se Encarga De la Parte De Metalmecánica Para hacer Todo lo que Es Las Soldaduras Es una Inversión Que de acá O sea Que se va A amortizar Sola Con el Trabajo Que hagan Y es Una Herramienta De Trabajo ¿Sí? Sepan eso Que es Una Herramienta De Trabajo Para Ustedes Yo tengo Un Ray 5 2600 Estoy Joder El De 10 El Tema Es Cuando Tengas Que salir Afuera A mostrar Algo Al cliente Que ahora Bueno No estamos Saliendo Pero Yo En mi caso Particular Me gusta Más La Notebook Por eso Pero Si Yo también La veo Con buenos Ojos La Notebook Pero si Tuviera Que quedarme A mi Casa Si una Razer Toda la AMD Pero igual AMD Sobre Intel Profe Y es más Que ¿Alguien Puede Nombre Apellido Escribir Para La Los chicos Están subiendo Nombre Y apellido Lo que están pidiendo Es que cambian Los perfiles En los perfiles En los perfiles Si Porque cuando Entra Sonia A tomar asistencia Necesita ver Los nombres Ah ok Yo aparezco Ahí Porque estoy Del celu Si Sergio Mucha Mucha Gracias Yo aparezco Dos veces Bueno Habla de asistencia Básicamente Como verán Es relativo A lo que Programen El consumo Pero Quédense Tranquilos Por lo menos Todos los chicos Que yo conozco Que Va O todos los Por lo menos Todos mis compañeros De acá De La Rioja Están laburando Para la misma empresa Que yo Tienen equipo Las otras Empresas Que están acá También Entregan equipos Así que Por lo menos Para trabajar Ya tienen Todo lo necesario Bien Ahí abro Si no sé Que emulador Tengo No No sé Si tengo Ah El Genimotion Para Mobile El Lustack Emulador de juegos No lo vi Lo saqué del escritorio Para que no me preguntaran No A ver Si no No tengo acá Creo Ah El Genes Arriba A la izquierda Al principio De la escritoria Está Ese que dice Gameboy Pero no es Un emulador Es un Proyecto Electrónico No sé El resto Bueno No importa Esos son mis ¿Cómo se dicen? Cuando Gustos culposos No No se digan Gustos culposos Sino hobbies Por ahí Me gusta Volver a mis Días de electrónica Eh A ver Vamos a Profe Sí Una consulta El tema de La programación ¿Sí? Por ejemplo Usted que trabaja Para una empresa ¿Trabaja en algo En particular? O solamente O sea Lo hablan Cuando hay algún Problema O O directamente Usted tiene que estar Pensando contentemente En generar Eh No sé Algoritmo ¿Cómo sería el tipo De trabajo? Bien Depende mucho Del tipo De dependencia Que tengas En relación A la empresa ¿Sí? Yo en mi caso Particular Trabajo con Dos empresas Diferentes Una de las Empresas Es un trabajo Más Freelance ¿Sí? Ya les explico El término Y la otra Es un trabajo Más en relación De dependencia ¿Sí? Vamos con la Relación de dependencia Que sería un Trabajo Que El trabajo Que me da De comer Prácticamente Bueno El trabajo De relación De dependencia Generalmente Las empresas Como la mía Lo que ofrecen A otras Empresas Es algo que se llama Mantenimiento ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros Somos Recursos De mi empresa ¿Sí? De ITR Pero trabajamos Para otra empresa Y a la otra empresa Lo que hacemos Es dependiendo Del Del sistema Del sistema Que tenga Ellos vienen Con requerimientos Y nosotros Desarrollamos ¿Sí? El tema Del mantenimiento Es que es Algo constante ¿Qué significa esto? Que la empresa Para Por ejemplo Yo en mi caso Laburo para Laburo Trabajo Para lo que es Swiss Medical ¿Ubican Swiss Medical? Sí Sí, profe Sí, profe Sí, profe La hora social Exactamente Es una Una prepaga En este caso Swiss Medical Lo que hace Es contratar A mi empresa Le pide recursos Para mantenimiento Por ejemplo Entonces nosotros Vamos El cliente En este caso Que es Swiss Medical Nos asigna Todas las tareas Que hay que hacer En donde Necesitan Mejoras de proyectos Y demás Y se planifica Todo eso Con una metodología Que no sé Si escucharon En algún momento Metodologías ágiles ¿No? Sí, profe Sí Bueno Para que se den una idea Las metodologías ágiles Vienen a reemplazar El modelo de trabajo Tradicional ¿Sí? Lo que hacen Básicamente Es Basar Todos los resultados En objetivos ¿Sí? A corto plazo No a largo plazo En los cuales De a puchito Vas haciendo las cosas Y al final De un determinado tiempo Tenés Un entregable O un resultado Por así decirlo ¿Qué significa esto? Primero hago esto Por ejemplo Vamos a dar el ejemplo De Si hiciéramos Con metodología ágil El cierre de un terreno Lo primero que voy a hacer De acá De lunes al martes Voy a ir Lo voy a nivelar Del miércoles al jueves Voy a ir Y voy a sacar Los yuyos Del jueves al viernes Voy a hacer otra cosa Después voy a acabar Los pozos ¿Sí? Todo eso en un lapso Que yo me propongo Hacerlo por ejemplo En dos semanas ¿Sí? Siempre los lapsos Son cortitos Entonces toda esa planificación ¿Sí? No va a ser Basada en el resultado final O sea No voy a decir Yo quiero Tener el O sea Yo voy a hacer el cierre ¿Sí? Y lo del medio No me importa Cómo lo haga No En metodologías ágiles Lo que hacemos es Nos importa lo que hay en el medio Pero lo vamos haciendo De a poquito ¿Sí? Cosa que las cosas chiquitas Que vayamos haciendo Nos den el impulso Para llegar a un objetivo Más grande ¿Sí? Entonces vas haciendo cosas de a poco Para que cuando llegues al final Ya tengas todo el resto hecho ¿Sí? Bueno Todo eso se planifica Y lo que se va haciendo Constantemente Es validando De que lo que venís haciendo Realmente lo que vayas necesitando ¿Sí? Entonces Por ejemplo Yo fui Y limpié el terreno Pero vi que en una zona Tenía muchos yulos Entonces digo Bueno Pienso ¿Qué hago con esos yulos? Los tengo que cortar Entonces Vuelvo a replanificar Y decir Bueno Si me llevo a cortar tanto tiempo Entonces En vez de tres semanas Voy a demorar Ponele cuatro Entonces le doy El tiempo al corte del yugo Yo lo planifico Y lo voy haciendo despacito ¿Sí? Es reflexible Porque en realidad Vos podés Ir trabajando No te corren los tiempos Y vas trabajando En relación a los objetivos ¿Sí? Hay tiempos Sí Hay tiempos como en todos lados Pero son flexibles A la necesidad De lo que vayas haciendo ¿No? Bueno Nosotros trabajamos Con metodologías ágiles Bastante Todos los días Nos juntamos a cierta hora En la mañana Hablamos qué estamos haciendo En qué vamos a avanzar Cuando terminamos Nos juntamos Al principio Algo que se llama sprint Porque trabajamos con Scrum Que básicamente El sprint sería En estas dos semanas Que yo les dije El tiempo cortito Entonces Hablamos Qué vamos a hacer En estas dos semanas Básicamente En base a eso Decimos cuánto tiempo Nos va a llevar a hacer Todas las cosas Que tenemos que hacer En la semana En las dos semanas Entonces Todos los días Vamos dando feedback O les vamos diciendo Cómo venimos en el proyecto ¿Sí? Este tipo de metodología Y esta forma de trabajo Generalmente Se en todos los casos Sea mantenimiento O no sea mantenimiento En mi caso Particular Yo estoy en mantenimiento Con Swiss Medical Por ende Todos los días Siempre hay tareas Para hacer Que propone el cliente ¿Sí? Porque el cliente Es como si pagara Un empleado fijo En sus oficinas Para que hiciera Cosas todos los días Entonces como la empresa Obviamente No quiere perder plata Aprovecha el recurso Al 100% ¿Sí? Diferente es Cuando las empresas Solo contratan A nuestra empresa O a particulares Para proyectos En un tiempo Determinado ¿Sí? En ese caso Te dicen Tenemos tanto Tanto presupuesto El proyecto Va a demorar Tanto quizás Se puede extender O no Es flexible Pero termina el proyecto Y ya como que Nuestra relación Contractual Termina En ese caso Cuando es Por proyecto Podés Vos ser contratado Por un tiempo Por el proyecto Y después te mueven A otro proyecto Si estás trabajando Para una empresa De desarrollo Como la mía Pero si estás Trabajando vos Particularmente Como freelance Vas Hacés lo que tengas Que hacer en el proyecto Y listo En ese caso Es como si fuera Una changuita ¿Sí? Entonces yo voy Hago un changa Termino Usted al hacer Por ejemplo De mantenimiento Swift Medical ¿Cierto? ¿Usted se dedica Únicamente al proyecto Digamos Programación O por ejemplo Si ellos tienen Algún problema No sé Con una impresora O con algo Lo llaman igual a usted Para que vaya a ver El tema No, no, no Nada que ver Nada que ver Mis horas Que yo invierto En la empresa O sea No que invierto Sino que Por las cuales La empresa contrata Mis recursos Es netamente Mantenimiento De desarrollo ¿Sí? Puedo desarrollar Y me van a pagar Por desarrollar Pero sepan A ver A niveles globales Y generales Es muy diferente La realidad empresarial De una empresa De Buenos Aires Como por ejemplo Swiss Medical A la que tenemos A la que tenemos Acá hoy en día Nosotros acá En La Rioja Estamos acostumbrados Que el que programa Es el mismo Que cambia la impresora Es el mismo Que configurar Los servidores Es el mismo Que arma la red Y demás Bueno Allá no Allá generalmente Son empresas Muy grandes Con una estructura Muy grande En el cual Por ejemplo Si yo necesito Hacer algo Gráfico Para mi programa No lo tengo que hacer yo Porque ya hay un equipo De imagen y calidad Entonces el equipo De imagen y calidad Me va a dictaminar De qué forma Se tiene que ver El programa Qué colores Tiene que llevar Inclusive te pasa En el diseño De cómo tiene que ser ¿Sí? Después tenés gente Que se encarga De los servidores Que es la parte De infraestructura Después tenés gente Que se encarga De que Todo el código Que se generó Durante todas las semanas Este funcionando bien Que es la parte De core ¿Sí? Y así tenés Diferentes áreas Entonces No es que uno Va a ir a hacer de todo Sino que uno va Exclusivamente a hacer El trabajo En el cual fue abocado Dentro del proyecto De mantenimiento Podés tener Mantenimiento De un montón de cosas Yo trabajo Desde aplicaciones Mobiles Hasta Lo que vieron recién Que es una aplicación Web Pero te pueden tocar Qué sé yo Hacer reglas De APIs No tanto Trabajar en infra Pero sí Tocar un poco El código De base de datos O sea Lo que hace Es generalmente Un programador Y bueno En el caso freelance Como es algo Una changuita Por así decirlo Y uno lo hace Particularmente ¿Sí? O generalmente Solo para proyectos Específicos Ahí sí Son más interesantes Porque Son cosas que no ves En el diario Es como todo Vos vas todos los días En tu trabajo Y siempre es lo mismo Hacés lo mismo Ya conoces todo el sistema Y demás En cambio Por ahí el freelance Te dan la oportunidad De conocer tecnologías Nuevas Trabajar en otros proyectos Conocer gente nueva Conocer de tecnologías Nuevas Y demás Yo en mi caso Estuve trabajando freelance En estos últimos meses Para una empresa No sé si ubican Se llama Red Hat ¿Le suena? No prof Sí prof No No anda el bolsar La típica Bueno Estuve trabajando Un tiempo para Red Hat Era freelance Y ahora bueno Termino La base de la contratación Porque ya terminamos Con el proyecto Y ahora Surge un nuevo proyecto Para el banco CrayCop Así que con eso Estoy trabajando ahora Y bueno Y así van surgiendo Diferentes proyectos Y demás Y mientras En mi horario regular De trabajo Hago cosas en SwissMaker Me extendí mucho Pero no sé si Quedé contestar A la pregunta Sí No, sí Está bueno Está bueno Muchas gracias Ok La pregunta Si alguna vez Le tocó Trabajar O programar En algo que usted No sabía Y tuvo que aprender Desde cero Por decir así En un lenguaje Sí Bueno Yo les cuento Mi secreto No, yo soy muy malo Bueno No es que sea muy malo No tengo mucha base En Java Sí Porque yo No es un lenguaje Que sepa mucho Pero La mayoría De los backends Que me tocaron trabajar Son todos en Java Y en Springboard Así que tuve que aprenderlo A la fuerza En realidad me gustó Porque era algo Que no conocía Pero Pero sí Sí, siempre está la oportunidad De De trabajar con cosas Que uno desconoce Normalmente A uno lo contratan Por algo que conoce Pero Puede llegar a ser El caso De que De que te den Algún tema Diferente al que vengas Y obviamente El negocio lo entiende Y te da un tiempo Para que lo aprendas Y demás Inclusive Yo Trabajaba con React Pero no con PWA Que son Las aplicaciones Móviles Pero Que no se instalan Sino que uno Las puede ver Como Si fuera una página web Normal Para que entiendan Un poquito Yo no había Trabajado con PWA Y bueno Yo en Swiss Tuve la oportunidad De trabajar Y bueno Y así Un montón De cosas Inclusive Hay muchas cosas Que por ahí Yo Yo no había visto ¿Sí? En mi formación Académica Porque La verdad Que Que no veíamos Muchos de los lenguajes Que estaban Orientados al mercado Que tuve que aprender Y que también Fueron interesantes Por ejemplo Todo lo que es la parte No sé si ubican Contenedores Docker No No Bueno Para un proyecto De banco de Chile Me acuerdo El año pasado Que me hizo su free walk Bastante Tuve que aprender Todo lo que es La parte Docker Y me sirvió después Para Red Hat Y era un tema Que nunca había visto O sea Yo gestionaba Servidores Todo Pero Docker Nunca había tocado Y estuvo bastante bueno Y bueno Y son cosas Que uno va aprendiendo Y que la verdad Que son bastante interesantes Y eso es lo lindo Que por ahí Tiene el desarrollo Que Que uno no se queda Por ahí Con lo que aprendes Sino que Que puedes seguir Aprendiendo más Conforme a desarrollando Los trabajos ¿No? Pero sí Sí Es normal Que te toque por ahí Algo que desconozcas Inclusive del lenguaje Que ya manejes Por ejemplo Si sos muy bueno En Java Seguramente En algún momento Te van a ir con un requerimiento Que en la vida Lo habías visto Y van a hacer cosas nuevas Profe ¿Y todo trabajo Por internet? O sea ¿Desde su casa? Sí 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 Me levanto La jornada empieza a las 9 No voy a decir A la hora que me levanto No me levanto Muy temprano Pero la jornada Comienza a las 9 Son 8 horas O sea Que son de 9 a 18 Porque tenemos una hora Para comer Y bueno Después Estoy una horita Descansando un poco Doy clase con ustedes Y después sigo con Con el trabajo freelance Pero Sí Todo es de casa Todo es de casa Pero Mi consulta era Si es por la pandemia O siempre fue Digamos Siempre Lo que es el trabajo De programador Comumente es Desde la casa Y para que se den una idea Mi empresa Mi empresa Está en Buenos Aires O sea que Siempre fue remota Inclusive La mayoría Bueno Les doy un ejemplo Yo tengo Un conocido mío Que está laburando Para una empresa Suiza Y está en Cantamarca O sea Tranquilamente Se puede trabajar Todo remoto ¿Ana Vela? No, no Ana no Ana sí Pero Ahora el que está Trabajando es Jorge Sí, Ana Ana trabajó un tiempo Para la empresa Suiza Hubo varios Que estuvieron Trabajando para Suiza Digo que Ana no Porque ahora Creo que Ya no está Y creo que está En el juzgado Sí, sí había visto Eso que Había cambiado De trabajo Sí Sí, no sé Había otra pregunta Para alguna Empresa Internacional Sí Red Hat Es internacional Banco de Chile Es de Chile Y Creo que Esas son las dos Más internacionales Para la escuela De trabajo Claro Yo le iba a preguntar Si había trabajado Por una empresa Europea Europea No Tengo conocidos Que sí Y el tema Por ahí De trabajar afuera Es ver De qué forma Uno Se organiza O ve Cómo hacer Que esa plata Ingrese ¿Sí? Yo tengo gente Que recibe pagos En cripto Entonces es mucho Más fácil Porque no está Regulada Y no te quitan Nada por impuesto Me parecía eso Pero Por cripto Pero pasar dólares Está imposible Porque Básicamente te tocan Casi el 60% Del sueldo Se lo queda El país Y lo otro Que te queda Es que mucha gente Lo que hace Es cobrar En cuentas De afuera Con gente conocida Y la gente conocida Después Hace conversión Y les depositan Pesos O criptos Sí Tengo entendido Que son los que más Sufren En los Fittech Sí Irónicamente Son los que más Promueven acá Sí Acá A ver Lo que pasa En la Argentina Es algo Interesante Es que De todos lados Quieren sacar plata No pueden ver Que algo funcione bien Que le quiere sacar plata No sé A nivel económico No sé cómo funcionará Quizás un economista Nos dé una idea De que No sé si eso Realmente se tiene que hacer Pero por ejemplo Vemos el caso De Mercado Libre Que en Brasil Tiene aviones En México Tiene su propio sistema De transporte Y acá en la Argentina No puede llegar a eso Porque no lo dejan Entonces Y por qué no Tiene camiones Claro ¿Saben por qué No los dejan? Porque Galperín No les quiere dar plata Al Estado Y el Estado Se enoja Entonces el Estado Como se enoja con él Pasa que el Estado Tiene que mantener A todo A todo el porcentaje De la población Que no aporta nada Y ese Ese ya es un No nos metamos Un poco en política Porque la verdad Que es un tema Bastante complejo Pero El problema es ese Que por ahí El Estado Necesita Mantener sus recursos Sea cuales sean Y Y de las empresas Privadas Saca mucho Y el problema Es que las empresas Privadas Cuando ven que ya es mucho Ya es como que No les conviene Hay muchas que O se funden en el intento O se van a otros países Inclusive Mercado Libre Estuvo pensando En migrar toda esa infra A Uruguay Profe Me imagino Que al trabajar Digamos Desde su casa Buscar trabajo También debe ser Todo por internet ¿Verdad? O sea todo por Liquide Bueno Ahora les muestro Para que Más o menos Vean Dame un segundito Ay que Ay no Malísimo Si se anotan Como una base De matriculados Digamos Así O Directamente A la empresa Y ofrece su servicio El que tiene El micro abierto Que parece que Ahí está ¿Está mostrando algo En la pantalla? Ahí les muestro Mi perfil de LinkedIn ¿Cómo es la pregunta Marcelo? Marcelo era No Sergio Yo me he preguntado ¿Usted Cómo Se anota Como en un listado De matriculados O directamente Mandas tu Porfolio Tu carpeta A cada empresa En la cual vos Ofreces tus servicios? Básicamente Todo lo que es La parte de tecnología Y de IT Funciona de esta forma Uno se hace un perfil Generalmente LinkedIn ¿Sí? O en alguna página Que busquen Tecnologías Rellena su perfil Con las tecnologías Con las cuales trabaja Y Si son tecnologías Que por ahí Necesitan otras empresas Existen personas Que en realidad son Talent Adquisition Pero se denominan Headhunters O sea son personas Que se encargan Exclusivamente De buscar personas ¿Sí? Claro Es como lo de Recurso humano Digamos Es un recurso humano Un poquito más Obsesionado Son gente Que les gustan Que buscan Recursos Intensamente Entonces ¿Qué pasa con eso? Puede llegar a pasar esto Que te manden Un montón De solicitudes Bueno Y hay algunas Que no son O que te Quieran agregar Para mandarte propuestas A ver si tengo Generalmente Es mucho Más si pones Tecnologías Que no se buscan Que no hay actualmente O sea que Fíjense Toda la demanda De trabajo Son 91 invitaciones De gente Que ofrece Trabajo En IT Entonces Generalmente Te buscan Por ahí Y quedan Usted Si acepta O no Claro Miren Acá Dice Jorge Después de ver Tu perfil Pensé Que podrías Interesar En esta oportunidad A ver Si no es Así Podrías Responderme Con alguien Es un gran Empleo Es IT No IT No se confunden Ah es IT es De De IT Fíjense Acá Es una propuesta Que dice Full stack Web developer Para mantenimiento De app web Experiencia De diseño De marketplace Es un plus Ongoing project O sea un proyecto Que ya están Funcionando Se necesita Con tres años De experiencia En Node.js Postgres O React El nombre Del De la empresa Es Cucu Desconozco Quien es Vamos a Chusmear un poquito Eh Donde está Localizado Fíjense Eso me preguntaban Si se puede trabajar De casa Acá es 100% Remota la posición Puede ser Desde cualquier hora Y la compensación Son 12 Dólares La hora Es poquito No está bien Está bien Más o menos Entre mil Y dos mil Pesos Hasta la hora Más o menos Cucu Bueno ¿Dos mil pesos La hora? Sí Entre mil Y dos mil Pesos Se están pagando En dólares Por eso Si acá en dólares 12 Serían 1800 No Pero no es mucho Porque es más o menos Lo que gana un profesor De nivel superior Por hora Claro Claro No pero para mí Es muchísimo Es que depende El profesor De nivel superior Cuántas horas Tiene en la semana Y puede ser 40 40 horas En la semana Pero tiene que ir De un lugar a otro Claro En un solo trabajo Te dan prepaga Te dan beneficios Te dan aportes Profe Una consulta Entonces Uno tiene que Digamos Para Para aplicar Para los Trabajos Generalmente Lo mejor Es tener un Linkedin Un Linkedin Bien Bien desarrollado Claro Generalmente En los Linkedin Lo que se recomienda Es colocar En qué proyectos Trabajaron Igual que en los En los Currículums Vitae ¿Sí? Y ¿Cómo se llama? Porque Linkedin Ya es como un currículum Vitae ¿No? Sí Es prácticamente Sí A ver si le pongo Yo el mío Hace un montón Que no lo actualizo Pero ahí pueden poner En dónde estuvieron Trabajando Dónde se recibieron Intereses Como eran Yo venía de PHP MySQL Nada que ver Con lo que veo ahora Eh Al finalizar El Los años El año Cursado Profe A nosotros Nos enseñan Todo esto De De Crear Unos Perfiles Las páginas Y eso Dentro de lo que La calle era O eso ya Se aprende Por afuera No Eso particularmente Cada uno lo hace Nosotros lo que vamos a enseñar Desde el punto de vista De todo lo que es la parte De desarrollo Es darle las herramientas Necesarias Para que puedan aplicar Por lo menos A una posición Junior ¿Sí? Que es la posición Inicial Por la cual uno Aplica un trabajo De desarrollo Por lo menos Una posición junior Para tecnologías Que se usan Como son React Node.js Y todo lo que es La parte de mobile ¿Sí? Python Todo Frameworks React Supongamos que es un Framework Pero sí Sí La mayoría Frameworks Igual lo importante Es saber Cómo Conseguir Trabajo Sin experiencia Y el tema Es que Generalmente Por la gran A ver Yo les doy La experiencia De De Mi empresa Mi empresa Particularmente Tiene un déficit Déficit de recursos Y si vos Me decís Que sos React Y que Por lo menos Estuviste Viendo Los cuatro O cinco Meses Te contratan Uh Buenísimo Pero porque Porque hay una Gran demanda Imagínense Ahora en pandemia La cantidad De trabajos Que se generaron Y la cantidad De proyectos Que hay Y el El tema Este de la Pandemia Nos dio la Posibilidad Por ejemplo La gente Que estamos Fuera De los polos De producción Como son Buenos Aires Córdoba Mendoza Y demás Poder trabajar Remoto Swiss Medical Es una empresa Que no Contrataba gente En posiciones Remotas No le quedó Otra Exactamente Entonces Hay que aprovechar Bueno es que Hay que aprovechar Yo creo que Esto va a generar Un impas En el cual Ya en el Trabajo On site Que sería en el Lugar Ya no va a ser Necesario Para muchas Para muchas Empresas Porque han tenido Excelentes Resultados Es más No hay Nada mejor Que trabajar Desde la casa En cuanto al Tema de los Tiempos Porque allá En Buenos Aires Por ejemplo Pierden mucho Tiempo en Ir y Venir Son entre Dos o Tres horas De viaje O más A veces Entonces ese Tiempo que el Programador Pierde En ir y Venir Lo puede Dedicar en su Casa Relajarse Estirarse Un poco Y no está Tan estresado Porque Viajar tanto Tiempo Encima El ritmo De la ciudad Y demás Te estresa No se te cae Ni un pelo Sí Entonces Las empresas Han visto Que eso es Bastante bueno Y Lo más seguro Y lo que están Hablando Por lo menos En la que yo Trabajo Es que vaya a ser Dos o tres Días En la oficina Y el resto Todo remoto Yo tengo Yo tengo entendido Que a nivel Mundial Y a la pandemia Repercutó Tanto eso Que mucha gente Ya se están Yendo de la ciudad Y se están Yendo para el campo Sí También Ya lo consideraron Algo muy Que viene Para quedarse Yo tengo Tengo muchos Compañeros De trabajo Que viven En departamentos Y el problema Que tienen allá Es que El departamento Lo usan Solo para dormir Sí Porque están Todo el día afuera Trabajan Hacen sus cosas Y después Van y duermen Normalmente Entonces es mucho Muy poquito el tiempo Que pasan en la casa Y no se dan cuenta Que el espacio es chico Que por ahí Si tienen hijos También repercute Porque no tenés Un patio No tienen donde jugar Si querés relajarte Afuera no podés Porque estás en un departamento Entonces todo ese tipo De cosas También repercute Curtió bastante Y se dieron cuenta Por eso hubo tanta migración Desde los Desde los Los centros A más afuera Porque No es lo mismo Porque pasan Más tiempo adentro Entonces en lugares Chicos Te vuelves loco Entonces necesitan Lugares más grandes Y en Y en todo lo que es Capital federal Son todos edificios Y yo tengo que Y yo tengo fe De que Todo esto Dio a entender Que aumentó Supongo Que al vivir Menos estresado Etcétera Aumentó el rendimiento Así que Claro Me da a entender Que esto vino Para quedarse Sí, sí, sí Inclusive Se notó mucho Por ejemplo Nosotros cuando Hacemos reuniones Es Che, tengo una duda Bueno, dale Hablamos Hablamos Listo Cortamos Y listo Allá Bueno, yo fui En la empresa Para hacer una reunión Tenías que ir al cliente Esperar que te atiendan Perdías Dos horas Tres horas Hasta que te atiendan Para hablar una tontera Que tranquilamente La podrías hablar En una call O en una llamada Entonces eso también Los tiempos Se agilizaron un montón Pero bueno En relación a la duda De cómo conseguir trabajo Pueden proponer Un perfil Lindo en LinkedIn Como para que Llamen la atención Llamen la atención Y tengan mayor solicitudes De todo lo que son Los 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 Y Les dan comisiones Son como Vendedores de auto Claro Es como un vendedor de auto Claro Somos autos Tienen su sueldo fijo Y además Le dan comisiones Por recurso Que se quede Por tres meses o más Inclusive Sí Algo más Para aclarar Inclusive Nosotros Si recomendamos Gente que puede llegar a aplicar para un perfil que esté buscando la empresa y está mucho tiempo nos dan también beneficios monetarios es todo un mundo nuevo somos 45 profe ah es un buen beneficio profe profe yo te la pregunta de ser freelance ¿se crean equipos de trabajo como freelance? sí, yo en la mayoría de los trabajos freelance ya trabajo en un equipo de trabajo, lo que normalmente pasa es que el freelance lo añaden a un equipo de trabajo de una empresa que ya está trabajando entonces como que por ejemplo yo vengo y estoy haciendo una obra, por ejemplo soy albañil y yo tengo mi cuadrilla entonces voy y hago una casa pero yo para hacer esa casa me quedo corto con los recursos que tengo con la gente que me ayuda entonces digo che bueno tenés un amigo sí bueno, traelo lo contratamos por un tiempo y después bueno ya quedaría básicamente es lo mismo son o para proyectos que ya están o empezaron donde una empresa ya tiene un equipo formado pero necesitan más recursos no para absorberlos y que dependan de la empresa sino para tomarlos por un tiempo cortito y después soltarlos pero si trabajo freelance hay mucho también hay mucho trabajo freelance en páginas de búsqueda ahí no me acuerdo cómo se llamaba después les paso las páginas donde hay gente que busca hacer un desarrollo en particular y vos se lo ofreces entonces la página hace la transacción de todo el trabajo y el cobro y demás entonces vos le entregas el código el otro te paga y listo eso también bastante y si no hay otras que son de intermediario en donde una empresa o un particular requiere algún desarrollo en particular y es como una bolsa de trabajo entonces vos vas te ofreces haces el desarrollo usas la herramienta de intermediaria y listo pero sí hay un montón de cosas un montón de posibilidades otra cosa que también es interesante y que hace el currículum que muy pocos hacen y que está bueno es colaborar para proyectos freelance o para proyectos open source perdón de software libre que son proyectos abiertos para que toda la comunidad o todo el mundo participe y vos poner tu granito de arena ¿saben más o menos qué es el software libre el open source software libre ¿les suena de algún lado? sí aplicaciones no paga no va tanto por el lado económico sino por la filosofía que involucra el algoritmo en sí claro el algoritmo lo que hace es que vos todo lo que desarrolles derivado de ese software o de ese código fuente o de ese programita ¿sí? todo lo todo el que quiera modificarlo a su gusto ¿sí? lo puede hacer pero la única condición es que lo que vos hagas tiene que ser tiene que tener las mismas condiciones de los cuales vos tomaste ¿sí? ¿qué significa esto? de que si yo por ejemplo voy y le pido la receta a mi abuela de comas y canelones si viene alguien y me pide la receta se la tengo que dar porque yo se la saqué a mi abuela por ejemplo ¿sí? en este caso es lo mismo si yo modifico un código que es de software libre yo lo que genere lo tengo que ofrecer como software libre entonces eso permite que las comunidades y las cosas crezcan ¿sí? ejemplo de software libre Linux o sea Geneo Linux perdón y Linux también todo el sistema operativo básicamente nació como un concepto de software libre donde pueden llegar a ver Linux que no se den cuenta es en Android Android tiene un kernel de Linux internamente así que indirectamente están usando software libre que desarrolla toda la comunidad creo que ganó un juicio hace poquito si no estoy mal ¿cómo? ganó un juicio contra Android por eso porque le utilizó partes de su programación ¿quién? ¿Linus Torval? sí algo así que Linux ganó el juicio a Android ah mira debe ser la Linux Foundation bueno servidores donde corren sus aplicaciones favoritas como son Instagram como son Spotify Whatsapp y demás son todos Linux o sea son libres y todo eso se genera o se da gracias a la comunidad entonces el software libre lo que permite es eso es que el conocimiento a nivel de desarrollo crezca que los programitas que empezó uno se vuelvan más grandes y más robustos con la ayuda de todos ¿sí? por ejemplo un día yo tuve una idea loca por así decirlo de generar un programita que me abra la puerta todos los días a las 5 de la tarde entonces dije oh bueno yo ya no lo puedo seguir pero seguro a alguien le sirve lo dejo a disposición de la comunidad y después de ese programita me vengo a enterar que fue tal el crecimiento que tuvo que hubo un programador que fue y lo aplicó en la NASA por ejemplo ¿sí? y eso fue gracias a que se compartió el conocimiento y ese código evolucionó de alguna forma para que otras personas pudieran desarrollar soluciones sin necesidad de estar pagando por esa solución ¿sí? ojo software libre hay software libre que es pago pero no pagas el código en sí sino que pagas el mantenimiento del software como por ejemplo Red Hat para la empresa que yo trabajé ellos te instalan todo el software vos podés verlo el código fuente y toda la huevada pero te ofrecen mantenimiento por todo eso ¿sí? entonces cobran el mantenimiento del software exactamente libre no es igual que gratis sí una pregunta ¿usted cree que se mantenga durante varios años más esto de haber mucho trabajo en programación porque veo que mucha gente se está metiendo en esto en tratar de aprender esto hace ya creo que más de más de 10 años un poquito más que el mercado sigue creciendo y yo creo que no va a ser algo que termine en 5 años yo creo que va a durar muchísimo más yo creo que se va a llegar a equilibrar dentro de 10 años a lo sumo a lo sumo no, no creo no, no porque la demanda la demanda de desarrollo es muy grande chicos hay un montón de cosas que se necesitan desarrollar y no hay gente no hay gente tened en cuenta que no no están teniendo clases Marcelo imaginate o sea la gente que hoy en día debería estar estudiando no está estudiando y encima hay muchos planes así que no creo que se llegue a equiparar de acá a 10 años no, pero yo ya hablaba a nivel creo que no es claro, no es un tema del país es un tema mundial mundial yo opino que la cantidad de gente que se está introduciendo al mundo yo digo que 10 12 años a lo mejor se equipara pero no es que no pierdas sino que va a ganar un punto de equilibrio supongo lo bueno que tiene IT o sea todo lo que es la parte de tecnología y demás IT perdón de tecnologías de la información es que siempre va a haber algo nuevo y ahora lo que se está viniendo que es lo que hablábamos recién del tema de las criptomonedas nadie hay muy pocos bueno nadie porque si hay pero en muy pocos lugares hay aplicaciones en las cuales reciben pagos por cripto eso es una beta imagínense cuántos años ustedes creen cuántos años estuvo Mercado Libre hasta hacer lo que es hoy en día 10 años el programador es blockchain tampoco programadores blockchains eso es lo más importante es una beta que se está abriendo ahora o sea y eso da para mínimo 10 años mínimo ¿qué sería eso? perdón es básicamente ¿conocen el concepto de criptomonedas? sí bueno básicamente la red que se encarga de generar las criptos regularlas y demás todo eso se genera con blockchains no conozco mucho no conozco mucho a nivel técnico de qué forma se generan y demás sé que es a través de un algoritmo y demás pero ahora actualmente se necesitan programadores para poder generar esas redes y criptos para darles un poco más de seguridad un poco de estabilidad análisis aplicaciones adentro de un blockchain también sí inclusive lo que hacían en los blockchains era ofrecer pago en bitcoins o cualquier criptomoneda porque vos dejes tu computadora procesando para minar bitcoins los farmers los farmers exacto por culpa de ellos están caras las tarjetas de BD y lo que antes hacía alguien que se iba a Nueva Zelanda a cosechar manzanas para poder tener un buen ingreso ahora lo hace en casa con el computador claro igual es una inversión de gran poder bitcoin es lo mismo si quieren probar algo que no es tan caro como minar bitcoins por los equipos que conlleva y sentir un poco la necesidad del farmeo pueden trabajar con tokens tokens es algo más barato más accesible y les da la sensación de minería yo tengo pancakes web profe el 400% le saqué en dos meses subió un montón cake muchísimo sí ahora estamos viendo alpaca también a ver qué pero bueno eso esa rama que ahora está como en auge un poco necesita desarrolladores yo de los que conozco ninguno trabaja con blockchain y es una beta que es retrabajable y estaban buscando y pagan en bitcoins o sea imagínense todo lo que queda por crecer y encima ahora las aplicaciones móviles de acá los celulares inteligentes hace cuánto que están en el mercado 10 años ya más y los sistemas operativos siguen evolucionando y las aplicaciones siguen evolucionando y se van generando cosas nuevas otro mercado que hace cuántos años que está 40 años o más el mercado de los videojuegos debe ser 20 años que está y sigue evolucionando sí el mercado de los videojuegos por ejemplo a ver no miento más 30 años sé que está Lino sí no me acuerdo cuando uno la play no sería en el año 2000 no pero mucho antes no 91 91 90 por ahí 2000 no la play 1 es del 95 94 es de la misma generación que la Nintendo 64 más o menos va acá las vimos sí cerca del 2000 pero son un poquito más viejas los juegos que están evolucionando muchos profs son los de móvil los de celular los de celular bueno yo justamente tengo un un amigo mío que en realidad él es diseñador gráfico no él es ilustrador perdón que hacen trabajos desde Córdoba para una empresa china que hace videojuegos mobiles todos y todavía falta las casas inteligentes ser desarrolladas los autos todavía todavía hace falta que sí hace falta que le den más uso al Google Lens el tema este Google conozco un juego que fue hecho para entrenar a la gente un poco en el área de diseño ingeniería llamado Space Engineer es un videojuego de una plataforma especial la verdad no sé cómo descargarlo o algo así pero he visto videos tutoriales de él y sorprendentemente tiene algo que se parece mucho a la ingeniería normal pero muestra matemáticas distancia altura y todas las bases de la ingeniería pero con métodos de minería evolución energía y todo eso es muy interesante deberían ver los videos que hay sobre eso hasta ahí ias con inteligencia artificial que bueno bueno eso también gracias Valentín por el pie la inteligencia artificial chicos está creciendo un montón y la mayoría es programable por no decir todas profe recomiendo hacer ingeniería en sistema o la tecnicatura sería suficiente y depende de lo que te vas a dedicar un ingeniero en sistema no necesariamente programa yo soy un caso muy particular pero no necesariamente programa ¿cuál es la diferencia entre el ingeniero del sistema y el licenciado del sistema? pregunta así porque ingeniero y licenciado sí y básicamente la diferencia está en el alcance del título un ingeniero en teoría puede hacer de alguna forma la parte de gestión un poquito más elaborada porque les dan todo lo que es la parte de trabajo en equipo todo lo que es la parte de liderazgo y demás es como va derecho al puesto de jefe si lo quieren ver así por ahí el licenciado puede llegar a tener una posición de jefe pero es más del lado operativo no del tanto gerencial ¿se entiende? sí pero a nivel a nivel de capacidades pueden hacer los dos los mismos auditar sistemas diseñar sistemas todo ¿profe? sí ¿hay como una licenciatura algo más amplio en lo que es programación? sí pueden hacer maestrías y posgrados hay doctorados en ingeniería de software la tecnicatura esta profe ya que estamos con el sí la tecnicatura con esta tecnicatura de nivel superior ¿puede acceder a hacer especialidades directamente en programación? no no es superior es base superior no sé si es lo mismo que terciario pero no los terciarios no pueden acceder a maestría ni posgrado ¿especialización? ¿especialización? no, tampoco creo que no creo que pueden diplomaturas sí diplomaturas sí pero especializaciones ni maestría ni posgrado claro porque entendiendo de que uno tiene que ir acumulando conocimiento porque también por el ámbito laboral por ahí a pesar de ir trabajando uno puede ir acumulando conocimiento especializándose o trabajando o bueno o educándose ¿saben? algo curioso ¿sí? generalmente el programador ahí justo lo puso un compañero es autodidacta ¿sí? aprende muchísimo solo si quieren certificar ese conocimiento hagan una certificación pero yo particularmente ¿sí? y por ejemplo si te gusta una tecnología como Python y estás enamoradísimo de Python o Java y querés decir soy querés decir me gusta Java y tengo especialidad en Java hacerte un curso de Oracle que te certifica en Java y listo yo no me metería a hacer un posgrado ni una maestría la facultad para algo así sí eso es lo que quería preguntar porque a ver sepan que las otras Python entrega certificaciones sobre Python por ejemplo la organización sí sepan algo algo importante que todo lo que son las otras instancias de posgrado son para gente que después se va a dedicar a investigación para el ámbito laboral sirve pero no tanto generalmente el que hace la maestría después tiene un doctorado y el doctorado es más de investigación es más que todo para aportes a la investigación yo particularmente no me inclino por un posgrado más que todo porque más allá del tiempo no me interesa mucho el tema de la investigación pero es más que todo para eso no claro por eso para uno poder entrar digamos en el ámbito laboral muchas veces te solicitan certificaciones formales más allá de lo que aunque me dice un amigo mío que eso es lo de menos porque lo que es programación te dan un problema y si lo resolves bueno claro como lo resuelva al tiempo que te dice a la forma o sea la cosa sería especializarse en lenguaje por así decirlo profe ¿no? sí bueno Oracle porque el título que vamos a tener ya es suficiente para certificar en realidad el título es un mero ¿cómo se dice? es como un reconocimiento a la trayectoria que han tenido de formación ¿sí? y les va a servir para validar los conocimientos previos ¿sí? es como formalismo digamos exactamente pero sepan que cuando ustedes vayan en cualquier carrera con cualquier título o con cualquier trabajo valían la experiencia y el conocimiento en las entrevistas ¿sí? a mí en ninguna entrevista que tuve me preguntaron ¿qué título tuve? o ¿qué tengo? ninguna wow me preguntaron ¿en qué trabajaste? ¿con qué tecnologías trabajaste? ¿viste esto? ¿viste lo otro? ¿te damos un ejercicio? ¿lo podés hacer? en Red Hat tuve que hacer un hacker rank para ver si entra o no es todo demostrar la aptitud de la persona y no qué título tiene por ejemplo ¿sí? porque ustedes sabrán que por más de que tengas un título eso no te valía que realmente sepa todos los temas por ejemplo en mi título dice que que aprobé derecho informático pero no sé nada de derecho por ejemplo va sé lo que me acuerdo en el momento pero no significa que yo sepa 100% todo lo que es derecho informático y para eso necesito yo validar o reafirmar el conocimiento que tengo y la forma es con la experiencia mostrando los proyectos de trabajo escuchando vos cuando escuchás a una persona hablar de qué forma se refiere a lo que hizo cómo trabajó en tal lado de qué forma lo hizo lo otro te das cuenta si tiene una experiencia en alguna rama o en alguna tecnología y eso se valora muchísimo profe pero al momento de contratarlo la empresa te pide algunos requisitos no sé que le pase copia el documento el domicilio te pide algún papel algo que presenté o directamente algún contrato te envía para que firmes después de que finalizan la etapa de entrevistas si si es en relación de dependencia si si es freelance también un contrato firmado y listo pero ahí presentás el bueno el diploma de la carrera que hiciste si es requerido sí pero nunca me lo han pedido en realidad lo que usan lo usan para legar así como dice el profe a mí lo que me contó un amigo es fácil te plantean un problema si cortó el tema hay que lo resuelva y si lo resolviste bueno analiza si satisface estás contratado y después con el tiempo en mente es que como estás constantemente aprueba en realidad porque como estás resolviendo problema tras problema o creando tras creando tras creando soluciones o formas entonces es como que es un trabajo constante no es que bueno ya lo sé hacer y quedo como un empleo público digamos que entras y bueno sepa o no sepa después hacerlo o o no no se perfeccione el conocimiento bueno ya está está claro tenés que ser útil y productivo es lo único que vale y es que es que es muy yo creo que estas carreras este tipo de de herramientas o de tipo de trabajo son son para personas que están dispuestas y que tienen la voluntad de constantemente estar perfeccionándose o mejorando el conocimiento porque aparte la tecnología te lleva a eso me interesa que el profe nos enseñe cosas que hace 10 años él aprendía yo ni me acuerdo qué tipo de tecnología existía pero en mi época yo comencé con la tortuguita y sí soy de los que aprendió con la tortuguita manejar un computador pero bueno te recalco lo del empleo público yo trabajo en la tesorería y han pasado varios personas sí tenían el título pero no tenían el conocimiento y ahora yo necesitaba programador porque yo estoy sola en la tesorería y hay muchas cosas disculpen no hay problema y ahora bueno yo le puse también a mi jefe yo le digo yo lo voy a este chico que está trabajando ahora pero son tres meses si él no me responde no puedo porque sí son analistas son licenciados pero se dedican o les gusta la parte técnica y no la parte de programación y técnicos ya tengo yo necesito gente que me ayude en la programación porque hay mucho para hacer o sea es un área es un área que se mueve muchísimo o sea tenemos muchas cosas y más justamente ahora la verdad Aurora te felicito porque porque la verdad que me gusta que por ahí también la persona que esté a cargo de un área conozca sobre el tema sí y la verdad que me gusta mucho que quieras aprender a programar y a conocer sobre las tecnologías yo programo el PHP yo programo el PHP o sea es más cuando yo entré a mí me dieron un libro yo no tenía una máquina a mí me dieron un libro desde hablo hace más de 10 años ¿sí? y bueno estuve sentada con un libro y después cuando pasé esa prueba recién me dieron la máquina del área informática en casa de gobierno y después pasé a tesorería pasé por otras áreas y hoy soy coordinadora en tesorería y el hecho de entrar a la tecnicatura también es una para mí es aprender y escuchar nuevas herramientas porque tal vez también el hecho de trabajar yo tengo muchas horas trabajando y por ahí no me queda para poder aprender o si me anoto no lo sigo ahora me siento digo bueno al ser también ahora virtual y aprender nuevas tecnologías ¿sí? o sea a mí me encanta programar y bueno no es que es cierto es así lo mejor es ir mejorando vamos a ir creciendo desde donde esté uno y aprendiendo por eso esta carrera más para alguien autoridad o que esté dispuesto por lo menos a hacerlo y a ir tomando las herramientas es muy es como una incertidumbre por ahí pero bueno está bueno por otro lado y si no te gusta te va a gustar sí claro la prueba de fuego es cuando haces el primero hola mundo y decís es increíble lo que acabo de hacer programé soy un hacker es re lindo yo les digo y la otra parte también por ahí no programando pero me toca en la parte nuestra de que le entendemos a sistemas que ya están realizados ¿sí? o sea que lo han realizado otras empresas en el caso nuestro somos el nexo con los contadores con la gente que lo usa porque ellos no entienden cierta cómo explicar qué es lo que está haciendo ese sistema ¿sí? o sea a veces no solamente es programar sino también interpretar que esa es la que también se nos facilita a nosotros si nosotros a ese tipo de cosas le llamamos reglas de negocio que es lo que busca cubrir el software con cierta funcionalidad entonces el botón cuando quiere imprimir y saca un reporte entonces la regla de negocio es imprimir el reporte por ejemplo claro eso es ah bien Ruffe sí gracias Aurora Oracle es una empresa que se encarga básicamente de mantener lo que es Java MySQL y otras tecnologías antes a lo que era MySQL y Java lo mantenía una empresa llamada Sun Microsystems después de que rechazara que lo comprara Microsoft y de hacerse por ahí los gallitos sufrió un declive en la bolsa y se estuvo por fundir entonces Oracle vino y dijo mira te voy a dar una mano pero te tengo que absorber así que la absorbió y absorbió sus proyectos ahí hubo un quiebre bastante grande entonces los proyectos como Java y MySQL o no sé si conocen LibreOffice OpenOffice sí bueno son de Oracle ahora el OpenOffice el LibreOffice no y bueno hubo ese quiebre y bueno la comunidad se quedó en una parte la otra se quedó en la empresa y ahora lo único lindo que puede llegar a ofrecer Oracle más allá de las actualizaciones sobre el lenguaje que se utiliza bastante son los servicios en la nube que dan y ¿cómo se llama? las bases de datos son bastante lindas las bases de datos de Oracle y servicios en la nube a que no saben qué empresa ofrece servicios en la nube y ganan millones y millones de dólares por ofrecer servicios en la nube ¿Microsoft? no Amazon Google no Amazon sí Amazon la empresa de paquetes de Estados Unidos tipo Mercado Libre Nuestra ellos ofrecen servicios en la nube que se llaman AWS Amazon Web Services y ganan millones pero millones todos los días todas las empresas del mundo sí todas las empresas que tienen una página o tienen un sistema inclusive Mercado Libre utilizan servicios de Amazon sí muy grande Amazon y usted nos recomendó sí Matías no hay problema ¿cómo? usted nos recomendó hacer un curso de Oracle o entendí mal para certificar para certificar yo lo que les dije que quieras formalizar el conocimiento sobre alguna herramienta en particular Python avanzado bueno yo sé de Python avanzado por ejemplo no lo sé pero bueno doy un ejemplo claro y quisiera que mi currículum certificarlo bueno con alguna empresa para comunicarle al mundo a la comunidad en general que está tomando el trabajo digamos serían los tomadores de trabajo que yo tengo ese conocimiento y aparte hay una empresa que avala que yo sé manejar en ese nivel ese tipo de programas entonces voy a usar el tipo de programas sí para que se den un o te tomas cursitos de Udemy ahí tenés todos los certificados que va a abrir Udemy también en una yo me conozco en realidad no tan solo o sea Oracle es una de las empresas que ofrece tecnología también pueden tener IBM Microsoft Google mismo Amazon ahora lo que se paga bien para que tengan una idea es los que manejen servicios de Amazon Web Services existen certificaciones que son el Practitioner y después podés como especializarte en otras que eso se paga bastante o sea uno lo paga el curso lo recibe lo aprueba y todo y después la necesidad de trabajo de gente que tenga esa certificación es muy grande yo tengo un amigo mío que está viviendo en Catamarca y ahora se fue a vivir a España porque es DevOps de AWS o sea tiene un tiene una certificación de AWS que sabe hacer ciertas cosas y con esa certificación aplicó un montón de trabajos en Europa y en uno de los trabajos fue en España y se fue a vivir a España si yo tengo un amigo que está viviendo en Londres también que le pasó lo mismo me comenta él que trabaja por una página que es como Mercado Libre pero de segunda mano de Londres entonces vos ¿qué hace ahí la gente? sube no me acuerdo el nombre ahora porque me lo dijo y no me acuerdo en realidad hace unos días me comentó que todo es el tráfico de segunda mano todo lo que vende es muebles inclusive dice yo he adquirido un mueble que en realidad la gente estaba modificando un sillón lo estaban vos necesitas bueno otro sistema otro nivel económico otra calidad de vida entonces la gente por ahí no necesita un sillón más porque se compró uno nuevo y lo dejan a puerta para no ser multados porque son absolutamente estrictos con esa esposa ellos con todo lo que tiene que ver con el orden la limpieza la legalidad de las cosas todos son muy jodidos le dio inclusive vos en esa página subís y lo regalas a cambio de que te lo busquen bueno venís acá yo no quiero pagar flet nada pero venís llévatelo pero vos fíjate cómo lo llevas venís y lo llevas eso está muy bueno digamos más allá de que se venda todo de segunda mano pero es una página que obviamente acredita al vendedor acredita al comprador digamos que te permite como formalizar las comercializaciones personas que estén programando para que funcione esa página exactamente en líneas generales bueno respondiendo a la pregunta de Fernando no hay un lenguaje de programación que yo diga es el definitivo sino que depende de lo que me guste hacer y a que quiera apuntar va a ser el lenguaje y funciona genial depende de lo que quiera hacer o a quien me quiera dedicar va a ser el lenguaje de programación que yo adopte en base a eso lo que se recomienda generalmente es que no abarques tantos lenguajes sino que por ahí te especialices en uno y podés aprender un poquito de todo pero no creo que haya un lenguaje por excelencia quizás ahora se utiliza más Angular Node y React por cuestión de que JavaScript está como teniendo un boom en la parte de frontend pero es por temporadas en su época fue PHP bueno Python generalmente siempre tuvo una aceptación Go también profe sí ahora con Go es una locura ¿cómo ve a Python en los próximos años? mucho en inteligencia artificial muchísimo la mayoría de lo que son bots esos que entran por ejemplo al banco de la Rioja le dicen el otro día entré y estaba Bari que se llama el bot de banco de la Rioja y ustedes hablan con una personita que al final no es una persona sino que es un programa que responde atrás y que aprende todo eso se trabaja con tecnología de Machine Learning que es inteligencia artificial y la mayoría está programada en Python empresas como IBM como Google ¿pero qué tiene Python que no tenga los otros para la inteligencia artificial? es más rápido tiene una sintaxis mucho más clara y para todo lo que es la parte sí pero aparte para lo que es la parte de procesamiento es muy limpia muy muy limpia no requiere de tanto armatoste como para funcionar como sería Java claro Java necesitas la máquina virtual claro y eso ya es un armatón y necesitas compilar es más resumido como que en un digamos en una en una orden es como mucho más prolijo para trabajar claro y además es sí es como es como Visual Studio Code y Sublime Text 3 en el rendimiento que tienen en la velocidad en la que funcionan y todas esas cosas en la que abren estuve viendo eso porque creo que Visual Studio Code está hecho con Java creo y tiene que compilar muchas cosas o algo así no entiendo bien pero como que Python es mucho más rendimiento a ser más liviano o algo así claro ponemos órdenes creo para hacer lo mismo puede ser digamos en términos muy burdos que es como que aplicas menos órdenes digamos en un rendimiento en un rendimiento a ver les voy a dar un ejemplo así como para que entiendan a qué vamos un código en Java no lo podés ejecutar en cualquier lugar tiene que tener una infraestructura o un equipo para poder ejecutarlo Python hace que lleguen cohetes a la luna más o menos lo podés meter en cualquier lado básicamente entonces esa versatilidad le da la posibilidad de ser embebido de trabajar con otras tecnologías porque es mucho más liviano a nivel de no tanto el código porque el código es robusto sino a nivel de de interpretación y demás el otro día vi un código de Python de Tetris y es bastante bastante leíble bastante fácil sí 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 es a ver para que se den una idea es lo que es ANSI C en su época todos los drivers que hoy utilizamos nosotros para el mouse el teclado todo eso están hechos en C o sea es el C de nuestra era básicamente un poquito más completo creo que SpaceX el C es como el padre de todos ¿no? sí el C es el madre el que dio la vuelta a la tortilla cambió el paradigma de programar más básicamente pero a niveles generales y para que se queden tranquilos en la carrera vamos a tratar de abacar todas esas aristas que van a necesitar para que al momento de que ustedes quieran aplicar alguna posición de trabajo ya tengan los conocimientos mínimos como para que puedan comenzar a trabajar ¿sí? la otra parte como en todas las carreras o en todas las cosas que hagan depende de ustedes como yo les dije tienen que practicar tienen que tratar de de ir viendo los temas que vamos viendo como para no atrasarse y tener una recursividad en lo que hagamos porque programación como ustedes mismos lo dijeron es netamente práctico ¿sí? entonces algo práctico no lo voy a aprender de la noche a la mañana si no es practicando ¿sí? pero tengan la confianza de que en la carrera lo que vamos a tratar en estos años de cursado es que lleguen a un nivel tal de que todo el conocimiento que hayan adquirido lo puedan aplicar en un ámbito laboral sin ningún problema ¿sí? porque nosotros notamos que por ahí las ofertas académicas que que podían llegar a generarse acá desde la provincia no estaban adaptadas al mercado entonces ¿qué hicimos? de alguna forma adaptarla al mercado para que mínimamente los conocimientos básicos tecnológicos y de y de uso de tecnología se pueda adaptar a lo que requieran las empresas de afuera ¿no? así que por nuestro lado vamos a apuntar a eso y bueno quedan ustedes y también en su compromiso de de ponerle ganas y y darnos una mano también para que que la carrera siga creciendo y ustedes también sigan creciendo personalmente y próximamente laboralmente inclusive tengo casos de alumnos que ahora están cursando segundo año que ya tienen propuestas laborales y y cuando no cursan están haciendo también desarrollo nosotros terminando primero podríamos ya empezar a buscar empleo así como algo de freelance si se animan sí 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 pero con los conocimientos que nos van a dar en el año me refiero nosotros vamos a dar la base de lo que es Python y lo que es todo lo que es la programación estructurada no creo que pueda llegar a aplicar muchos trabajos si es que no ven lo del segundo cuatrimestre sí al primer año dijiste no sí sí si con primer año abarcamos toda la base de Python así que el que por ahí después le guste y quiera meterle a lo que es inteligencia artificial y demás tranquilamente se hace un curso de cuatro o cinco meses más viendo lo que ve en Python sin dejar de cursar la carrera y puede aplicar a posiciones de inteligencia por ejemplo para los fanáticos de Westworld sería una cosa así más o menos profe ¿en qué página podemos hacer o sea qué página sobre cursos hay que sea avalada a nivel nacional o internacional Udemy ¿qué más tenemos? sí Udemy es la más utilizada que tiene certificación Udemy se doblan los cursos ¿la puede mandar por el chat? no escuché nada Udemy punto com así ahora la mayoría de los cursos son gratuitos ¿no Udemy? no una cosa que tienen que saber es que las certificaciones la mayoría son pagas hay gratuitos pero yo pagué uno limitados uno en Java yo hace mucho en el grupo muy bueno me salió 10 dólares yo hace mucho en el grupo yo mandé un perfil de Twitter que suelen a veces mandar un montón de cursos de Udemy gratuito con certificaciones sí ahora están vieron como el tema de los juegos gratis y todo que están dando por este tema de pandemia han estado entregando cursos gratis por 24 horas de tal tecnología o de tal cosa así que hay que estar atentos pero también ¿cómo? Cursera ah Cursera también sí no están muy caros los cursos y depende del curso debiendo 12 dólares 13 dólares yo vi cursos que salen 50 100 sí hay algunos que salen 100 dólares pero hay algunos que están avalados por las empresas sí yo por ejemplo compré uno de desarrollo web completo que enseña desde que se html css java script php y varias cosas más a 10 dólares y tiene muchísimas horas son como 700 videos más o menos sí el que yo estoy haciendo tiene 680 videos ah Platzi es otro me olvidé sí Platzi también aquí tengo como 60 cursos con certificación todo esto que este el otro solamente hice uno bueno chicos no les quito más tiempo al otro docente la verdad que fue linda la charla perdón si perdimos tiempo por ahí de cursado pero me parece también importante que ustedes se saquen las dudas del perfil que van a tener próximamente como salida laboral sí de igual forma cualquier otra duda que tengan en relación a sueldos cómo se maneja el mercado tecnologías nuevas cosas que quieran aprender y demás que se estén utilizando actualmente las pueden consultar ahí yo les paso más o menos pero bueno sepan que desde la carrera vamos a tratar de como les dije recién de que salgan con los conocimientos mínimos para aplicar a los trabajos sin ningún problema y bueno esperamos que se comprometan también y pongan un granito de su parte por lo menos practicando todos los días lo que vamos dando cosas que vayamos avanzando todos juntos muchas gracias gracias a todos también por compartir sus experiencias y comentar y nos estamos viendo la semana que viene buen fin de semana para todos bueno gracias gracias adiós gracias Gracias.